Hay que decirlo, hay que decirlo No pasa nada por decirlo La cosa es que con esto al Madrid no le da para nada Y al Madrid Cada día que pasa Y cada partido que pasa Veo más imposible que el Madrid elimine a la Atalanta Sinceramente Es que no veo al Madrid eliminando a la Atalanta Ojalá que sí Yo soy del Madrid, yo creo que el Madrid gane siempre Pero es que no lo veo Es que no lo veo, es que me parece un desastre Me parece un desastre Vamos a ver mañana contra el Getafe Vamos a ver mañana contra el Getafe Igual que el 11 contra el Contra Huesca estaba muy claro Porque había muchísimas bajas El 11 contra el Getafe no estaba tan claro Porque van a tener que entrar casi seguro un jugador del Castilla Porque en defensa No hay la terapia derecho No hay la terapia derecho O juega Mendy a pie cambiado Y la defensa en ese caso sería Mendy Vara Nacho Marcelo O Pones a Nacho de lateral Y sacas a Chus como central La alternativa que se me ocurre En el medio Valverde sigue fuera Isco por lo visto ha entrado en la convocatoria Pero no sé si va a estar para jugar de titular Y Kroos está sancionado Es decir Casemiro Modric Y entra ahí Entra Antonio Blanco De Castilla Y arriba sí parece más claro Arriba sí parece que van a jugar Benzema Vinicius y Asensio Pero en defensa y en el medio No sé qué va a inventar No sé qué va a inventar Zidane No sé si va a poner A Mendy en la derecha Y a Marcelo en la izquierda Lo que me parecería Arriesgado Arriesgado Sería la La palabra No sé Lo veo todo muy difícil Mamecano por cierto He preguntado a Isantes Pierde 8 Me parece muy difícil El partido contra Contra Getafe Muy difícil Intuir la formación Que vaya a sacar Zidane No sé con qué va a sorprender Lucas Vázquez Fuera Sigue fuera Por molestias Lucas está de baja Odriozola está de baja Carvajal está de baja Ramos está de baja Militao está de baja Gross Sancionado Alverde está de baja Y Rodrigo está Rodrigo está sancionado Rodrigo está lesionado también Está de baja Y también Asar está Está de baja Lo siento El gol de Marco Curella Que hace el tercero Y cierra ya definitivamente Este partido Bueno vamos a llevar Otra victoria más Esta vez contra el Jano Otra vez puerta cero Correcto Cafucas está lesionado Si Está lesionado El pobre Cafucas Vázquez O Joao Félix Joao Félix Que bien lo ha hecho Joao Félix El pase al final Para Mbappé Que hace el cuarto Y es de valoración Mbappé Solo ha marcado un gol Entiendo que ha dado Una o dos asistencias Está muy mal para el Madrid Está pinta realmente mal Veremos que hacen Veremos que hacen Mientras tanto nosotros Aquí en el multivirus Vamos ganando partida Vamos sumando de 3 en 3 Y vamos acercándonos A la liga Aunque todavía quedaba mucho Pero Es importante ir sumando De 3 en 3 Y meter toda la distancia Posible A nuestros perseguidores Ojo La Pocal La DFB Pocal La Copa Alemana Y oferta por Félix Baumann Pero vamos a ver ¿En qué momento he puesto yo A Félix Baumann O a Torben Holzel Transferibles? Por EASports Deja de Hacer tonterías ¿Quieres que de Ibercaicedo Puede ganarle el puesto A Upamecano? No sé No sé en cuánto está Lo mismo Yo creo que sí Ibercaicedo es uno de los Que queda poco Para cambiar de posición Sí Sí, por supuesto Que le puede ganar la posición Sí, sí Bueno, Upamecano Ahora está en 74 Vamos a comprobarlo Upamecano está en 74 Y Caicedo está En 69 Pero Caicedo va a tardar poco En cambiar de posición Y una vez cambia de posición Va a subir de valoración Más rápido Inicios 87 de media Esto está siendo una locura Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Estamos en el último día de mercado No sé si va a pasar algo Que me interese Vale, primero esto de Weber Y luego esto otro de Haaland Joder, teo 134 millones por Haaland Mira, le voy a pedir así Al Madrid de coña 200 millones Le voy a pedir a Madrid De coña 200 millones Por un Haaland Que yo estoy utilizando De central Que ha pasado a ser El tercer central De la plantilla Y que Madrid Lo va a fichar De delantero Evidentemente De delantero No, de central Soyuncu Ha firmado Perdón Por el Borussia Dortmund Un buen fichaje Para el Dortmund Ojo, el Bayern Se debilita Vende a Lucas Y a Pavard Ficha a Sergio Busquets Y el Dortmund Hemos visto Que ficha a Soyuncu Ficha también A Diego Dalot Vende a Kanji Y a Suls Central por central Lateral por lateral Cubre Lo que ha perdido El Bayern No cubre Lo que ha perdido El Bayern ha perdido Dos centrales Que pueden jugar En los laterales Y ha fichado Busquets Mercado un poco raro Del Bayern Hombre Voy a haber cedido Acepta irse al Sion A mí me da igual Dónde va La valla Lo importante es que vaya Que no quede Porque si hay otros Que van a quedarse seguros Oye, de verdad Pero yo muestro A este jugador transferible Para que me estéis Mandando oferta de traspaso Y si quiere llevar cedido A Kanji Cedor No, va a ser que no Va a ser que no Porque no puedo ceder jugadores A los que no he cambiado de posición Porque entonces se interrumpe El cambio de posición Y deja de tener sentido la serie Pero quiero mirar un segundo A ver el tema este Bauman Cedible Holzel Cedible Vale Y las ofertas de traspaso ¿Por qué? No, en serio ¿Las ofertas de traspaso ¿Por qué? ¿Estos equipos No quieren a esos jugadores cedidos? ¿En serio? Parece que no los quieren Y como no los quieren Y no me van a salir cedidos En este mercado Pues me los voy a comer Me los voy a comer Van a perder potencial Y me voy a cabrear luego No sé si sois conscientes De que el Madrid Está dispuesto a pagar 180 millones por Haaland Voy a pedir 200 Así por la coña Si pido 200 Y el Madrid paga ¿Qué hacemos? ¿Deberíamos quedarnos a Haaland? 195 No, no 200 200 200 Para hacer la coña Tiene que ser 200 Ah, Zizou 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 Si tienes a Benzema en plantilla Si después no va a jugar, tío Págame 200 Te da igual, si Después no va a jugar No lo voy a vender por menudo de 200 De hecho Aunque pagase un 200 Ni siquiera creo que lo fuese a vender Pero Simplemente para ver si Madrid paga 200 No, no, no Zizou no paga Pero bueno, da igual No, no, no No tenía intención de venderlo De hecho, no sé siquiera Si por tiempo Se podía vender Y tampoco quiero arruinarle La carrera a Haaland Porque Haaland iba a llegar a Madrid Y no iba a jugar Está Benzema todavía Así que bueno Mejor que se quede aquí Y sea el tercer central A que se vaya a Madrid A ser suplente de Benzema Porque ser suplente de Benzema Con Zizou de entrenador Es increíble No te veo hace 5 meses Más o menos Joder, Leran ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Leran? Se acabó el mercado Se acabó el mercado Me mandan aquí Un informe de filial Alguno que haya llegado Sí Alguno que haya llegado a 60 Sí Pero tiene 15 años Así que No se puede hacer nada ¿Listo? Está Irnos A partir de 4 Es el final de la DFB Pokal Eintra de Frankfurt RB Leipzig El Eintra Bueno, Eintra es buen equipo Y hay que decir Que mi equipo Cuando no están los titulares Pues se cae Y se dice Y al equipo Cuando no están los titulares Le cuesta Le cuesta Le cuesta rendir Pero yo voy a hacer Algunos cambios Hacer algunos cambios A Copa Damos oportunidad A Haaland Damos oportunidad A Guamangituka Y damos oportunidad Sí Damos oportunidad A Opamecano Sí Quizá Marco Curella Tonali Tonali no Tonali tuvo Un gesto feo Y no me gustó Tonali no va a jugar Así que voy a sacar Joao Félix En el medio Y bueno Hemos echado Algunos cambios Algunos cambios Joao Félix Está cerca de cambiar De posición De hecho Si me lo recordáis Si queréis Cuando acabe este partido Echamos un ojo Echamos una revisión A los jugadores Que estaban más cerca De cambiar A ver cómo van Y bueno Pues Algunos cambios Los titulares En el banquillo Por si acaso Tenemos que remontar esto Y vamos Vamos al lío Sí Hay que decir Que hoy la cosa Está un poco apagada Yo no puedo hacer nada más No sé si Twitch ha notificado Entiendo que Que sí Sí En principio Twitch ha Notificado De que yo estoy En directo Bueno Sabéis que yo además Pongo siempre Una Una publicación En Youtube Cuando empiezo directo Y llevo ya Esta es la segunda semana Haciendo dos directos Hasta ahora Yo no puedo hacer más Yo no puedo hacer más Que esto Yo estoy haciendo El mismo contenido Hoy Que la semana pasada Que éramos más personas Que haya más Menos No sé muy bien De qué depende Lo que sí sé Es que dependemos Del portero Porque lo único Que acabas a evaluar La primera que tenía El Eintra Ojito Ojito a este comienzo De partido Valverde Tocando por dentro Con Upamecano Tiraba para ahí Con Valverde Valverde con Upamecano Y Upamecano Y ya está tío El delantero de la copa Upamecano La copa es tuya Lo único Lo único ha salvado Lo único ha salvado Y tú has marcado Me tomo unas buenas vacaciones Ojo Ojo Deliz con Upamecano Dos no iban a marcar Dos no iban a marcar Estuvo complicado Para verte a la mañana Por temas de estudios Pero ahora ya estoy Pues a tope Lienan A tope tío A tope de nuevo Aquí en el canal Ojo que la juega La Intra Vale Llega lo mismo Tony Incorrecto Problemas Juega Mbappé De Ligue Llega lo Félix Estando con De Liga Ha llegado Valverde con Upamecano Dentro de la Centro de la No va a llegar Llega lo Félix No recupera Tampoco De Ligue Y ojo Que viene a la Contra No No viene a la Contra No Pero la está Moviendo bien La está Moviendo bien La está Moviendo bien La tiene Quien ha sido Creo que ha sido Andrés Silva Se nota Se nota Se nota Que no están Todos los titulares Está costando Un poco más Dominar el El partido Bueno También los suplentes Tienen que tener Algunos partidos Algunos momentos Bueno Esta mezcla De titulares Y suplentes De momento Da la cara No estamos Arrasando Como los titulares Pero Pero bueno Más o menos Más o menos Pues más o menos Marca Who knows Marca Who knows Who knows Who knows Who knows No sé el tiro Que se ha sacado Who knows En la última Juega La primera Parte La verdad No voy a cambiar De momento Queda partido Tengo titulares En el banquillo Y espero No tener que sacarlos Espero no tener que sacarlos Pero No Bellingham ¿Dónde ibas? Joder tío Me ha marcado En la última Juega La primera Parte Y nada Vamos a empezar La segunda Y ahora Bellingham Vuelve a regalar Un balón Bellingham Hijo ¿Qué estás haciendo? Le ha podido La presión A Bellingham Le ha podido La presión A Bellingham Chicos Le ha podido La presión Le ha podido La presión Adelix Con un Pomecano Balón para Mbappé Mbappé con Kuku Urellas No sé por qué no ha tirado Mbappé No sé por qué no ha tirado Mbappé Y le ha parado Le ha parado Trapp Joder con Trapp Joder con Trapp Joder con Trapp Ahí queda partido Trap Uno para Mbappé Uno para Mbappé Vamos a tener el día de Trapp Porque Va a sacar Trapp Luego Félix Con Mbappé Dentro del área Tocan atrás Llego Félix De nuevo Llego Félix Rebote Joder No, no, no Ya, ya, ya Esto Ya esto no me está gustando Ya esto no me está gustando Recupera Haran Pero ya Ya ha salvado Ya ha salvado Un par de ellas Trapp Que gol de yo Félix tío El primer palo No me preguntéis cómo Trapp la atrapa Si, trapp la atrapa Trapp me toca los huevos Y Joao Félix se ha hecho el segundo Vale Momento de De calma Momento de De pegarle cuatro gritos a Belín A mí decirle Qué mierda está haciendo Momento de Puff Inicios al campo No lo sé No, creo que es momento De Marco Curella Creo que es momento De Marco Curella en punta Puff Manda izquierda Si me mando de izquierda Creo que no voy a cambiar a nadie Voy a sacar a Trent Alexander-Arnold Y voy a sacar a Rodrigo Y creo que me voy a cargar A Dalí Me encargo a Dalí Me voy a entrar a Alexander-Arnold De medio centro defensivo Y a Rodrigo por delante Vale Pues Así Queda la cosa Así queda la cosa Curella queda en el centro Desmárcate Y poco más Poco más Dos a dos A falta de 20 minutos En juego Un puesto a las semifinales De la Copa Alemana La DF Pocal Por favor Sin más liada De Belín A mí de Haaland Por favor Suficientes Por hoy Palón de Trent A Davis Al espacio Demasiado largo Puedo a Trent De Sandra-Arnold Con Rodrigo Mbappé Ahora con Marco Curella Palón para Rodrigo Rodrigo que bien se va el defensor Y Rodrigo que hace el 2 a 3 Rodrigo Que entra Y la primera que tiene La marca tío Bien Rodrigo tío Que bien Rodrigo Joder Que bien tío Si se puede cambiar la calidad del directo Ahora he dejado cambiar la calidad del directo Sabéis que eso ya no depende de mí P con Rodrigo Rodrigo que pierde Buena presión Muy buena presión De Trent De Sandra-Arnold Estamos jugando Minuto 88 Trent Trent Balón para Marco Curella Marco Curella En punta Que hace el 2 a 4 Ahora sí Joder Que remontada Que remontada Que ya me ponía yo nervioso Ahí con Melinga Me ponía yo ya Muy nervioso con Melinga Pero buena remontada Con Cucurella Siendo clave Porque si no me equivoco Cucurella Pone el centro de Diego Félix Da la asistencia a Rodrigo Y marca el cuarto Muy bien tío Muy bien Buena remontada Y nos metemos en las semifinales de la copa La pasada temporada Caímos en la primera ronda Y esta vez Llegamos a las semifinales ¿Qué te falta para el afiliado? Pues 75 espectadores de media Algo Algo queda Algo queda Lamentablemente Simulando un partido Se me quedó la imagen Del FIFA congelada Si no reinicio el juego Se queda así toda la vida ¿Os ha pasado alguna vez? Eh... En un partido Bueno sí Simulando un partido Simulando un partido No en plena simulación Pero sí A lo mejor al meterme a hacer cambios O antes de entrar a la simulación Que el juego se quede congelado Así de gratis Y tenga que salir Ha pasado un montón de veces Rodrigo desatasca Rodrigo y Cucurella por dentro Como delantero Pues buena victoria Avanzamos como decía A las semifinales de la DFB Pokal En Liga Ya veis que tenemos ahora mismo 7 puntos de ventaja Respecto al Dortmund 10 Respecto al De Bayern Y ahora viene otro par De partidos de Liga Antes de que vuelva a Champions Primero el Mainz Luego el Eintracht otra vez Vamos a vencerlos en la Copa La selección de Colombia A ver Está caicedo Pero no voy a coger A la selección de Colombia ¿Por qué está tardando tanto En llegarme a la Alemania, tío? Lo que cuesta Que llegue la Alemana, eh Pero teniendo que cerrar el juego, ¿no? Sí, 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 sí Varias veces, eh Vamos, te estoy hablando A lo mejor que me ha pasado 15 veces, eh Que no son pocas, eh Que a lo mejor me han pasado contándolas todas 15-20 veces El chat puede dar fe de eso El chat puede dar fe De que me ha pasado 15-20 veces Fácilmente Bueno, tema central Adam y Bellingham siguen con la misma media Pero yo he apostado por Bellingham Porque a la larga Mejor A la larga es mejor Y no hay más debate, ¿no? El tema rotaciones Pues creo que tampoco es necesario Hacer más Están todos muy bien físicamente Vamos a un partido por semana Voy a hacer algún cambio así Mínimo, ¿no? Como sacar ahora a Greenwood En lugar de A Camavinga O sacar a Tonali En lugar de En lugar de Valverde Pero tampoco quiero mover mucho más el equipo Poquitos Poquitos cambios, eh Poquitos cambios Que estamos funcionando muy bien ¿Cómo que 75? ¿Qué son las cosas en España Son diferentes? Sí, supongo No lo sé Pero te me has dicho afiliado Joder, es que está Espérate a ver si me estoy liando yo No, el afiliado ya lo tengo Lo que no tengo es el partner Para el partner Es para el que hace falta 75 El afiliado lo tengo Desde esa fe El afiliado lo tengo Desde la Primera semana Lo que no tengo es el partner Pedri revulsivo Convócalo alguna vez Pero el Pedri de esta serie Es central, eh El Pedri de esta serie es central Y Pedri como central La verdad es que suele tener Bastantes carencias Joder, presión de Vinicius Y han recuperado de Bellingham, tío Bien, Bellingham Bueno, hemos cambiado casi toda la banda izquierda, ¿no? Toda la zona izquierda Ojo, Vinicius, ¿cómo se ha ido? Madre mía, qué jugador Qué jugada, qué combinación Cómo se ha ido Vinicius Se lo ha puesto para MAP El centro Para el atleta de Alexander Arnold Y gol No, no, no Me he confundido yo Me ha preguntado al afiliado Sí, al afiliado lo tengo ya Claro, lo que falta es el partner Que parece que sí que hacen falta Una media de 75 espectadores Ahora mismo, la verdad, que estamos un poco lejos, eh Y faltan 70 Faltan 70 personas, para ser exactos Si fuese en YouTube sería diferente, eh Había mucha gente fiel en YouTube Que sigue viendo los vídeos Pero que no puede estar en estos directos Una pena Con Sancho Con Trent Este con Mbappé Mbappé, Mbappé Que se gira Y Mbappé que hace el segundo Bueno Pues otro partido Sentenciado por la vía rápida Minuto 29 2 a 0 Nos vamos a llevar La victoria Pues partner siempre es complicado Sí, es complicado Tiene Tiene sus complicaciones Pero bueno Poco a poco Mbappé Inicios No sé qué ha intentado Pero se ha equivocado 142 de partido Nos quedará al menos una Antes de que haga la primera parte Mbappé con Tonal Y Tonal y el pase para Mbappé Gol de Kylian Mbappé 4 a 0 Madre mía La que le está abusando al Mainz Por favor, eh Por favor La que le está abusando al Mainz El tema de Twitch es la calidad de vídeo Cuando la podéis elegir está bien Pero cuando no tenéis un internet malo Y se te estaba Es una mierda Pues sí Sí, básicamente Por eso también hay mucha gente Que Me habéis dicho hasta hace un rato Que no dejaba cambiar la calidad Entiendo que hay gente Que no puede verme a 1080 Todas esas personas Que no pueden verme a 1080 Evidentemente no se van a quedar en el directo Porque si no pueden ver bien el directo Pues Como es obvio Como es evidente Pues se van Por eso el día que sea partner Pues no tendré estos problemas Y Y podría hacer los directos Y todo el mundo podrá verme En la calidad que pueda verme Que quiera verme Mbappé con Vinicius De nuevo en Mbappé Estaba buscando el hat-trick Pero se ha calado la defensa del Mainz Con una cerveza Todo se ve bien No sé No tengo experiencia El tema Ojo de Juan del Mainz Va por su gol A ver Irvan Pero Pero no Me gusta este partido Porque Mira Hacemos un par de cambios Sacamos un par de suplentes Y el equipo funciona bien Funciona muy bien De hecho Vinicius Vinicius Que se suma a la fiesta Joder tío Vinicius no podía faltar No podía faltar 5-0 El de Vinicius Junior Y queda partido por delante Para hacer más goles A ver si llegan o no Pero Partido queda ¿Tema cambios? Pues mira Pues físicamente estamos muy bien Tío Físicamente estamos muy bien Voy a quitar a Sandro Tonali Voy a meter a Joao Félix en mano izquierda Félix en mano izquierda Pues no sé Voy a quitar a Trent Alexander-Arnold Es que iba a sacar a Joao Félix También Vale Hacemos una cosa Un par de mecano Extremo izquierdo Os preguntaréis ¿Qué hace un par de mecano ahí? Bueno No lo preguntéis Va a estar ahí Va a estar ahí anclado Tiene 87 de ritmo Es rápido Es rápido Es que es rápido ¿Vale? Tiene 87 de ritmo Es más rápido que Joao Félix Es más rápido que Joao Félix Un par de mecano Así que nada Ahí se va a quedar Y me queda un cambio más Me queda un cambio más Que Podría ser Podría ser Haaland La pareja Haaland-Belinga A mí No me convence demasiado Pero Por gastar un cambio Que Haaland siga jugando Que no se empiece a enfadar Que mantenga La moral alta Para cuando lo necesitemos Mantenga también Los niveles de soltura altos Creo que puede estar Que puede estar bien Otra cosa Por lo que no estuve Es que ando enamorado Y bueno Poco tiempo No, poco tiempo libre El Lianal Quizá cuando tengas el partner Pedri ya sabría Retir Ya sabrá retirado Joder No seas duro conmigo Tío Espero que sea un poco Antes de la retirada De Pedri Bueno, básicamente Porque si no No creo que dure tanto aquí Ojo en Mbappé 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 Que se ha estado buscando Esa trick Pero Tenía eso Llego Félix solo No sé No sé si algún día Conseguiré el partner Pero Es algo difícil Y Y realmente A largo plazo No lo vamos a quitar Tendría que ocurrir Algo Muy gordo Para que de repente Yo Consigues el partner Enrich Me volví a crear un Instagram Hoy a la noche Y ya te seguí Así que ponte a subir fotos Bueno Ya Veremos Veremos que Si puedo subir Ahora tampoco se puede salir mucho Pero bueno Lo que se puede hacer es golear Al Mainz 6 a 0 Con hat-trick De Mbappé Hat-trick de Kylia De Mbappé Vidicius Que sigue sumando Golito a golito Va sumando Cada partido Y nosotros que mantenemos Las distancias con el Borussia Dortmund Y también con el Bayern Bueno Bayern tiene que jugar Si no ganamos Cuentaremos más La distancia Las fotos son tan mamadísimas Que hasta dudo De mi heterosexualidad Me parece normal que dudes Me parece completamente normal Que dudes Jiménez Normal tío Es una locura tío Hay que hacer para tener partner Lo he explicado ya ahora A veces Hay que tener una media de De 75 espectadores Aquí en Twitch Y seamos realistas A no ser que ocurra algo así Súper especial Y Que tenga mucha gente en directo Pues es algo que me va a costar Bastante tiempo conseguir De hecho no sé si voy a conseguir Pero bueno Yo mientras tanto Seguiré aquí Yo me lo paso bien aquí Echamos Echamos un par de horitas aquí Normalmente Lo pasamos bien Necesitamos algo más No, ¿verdad? Al final de eso se trata ¿No? De Estar aquí Pasarlo bien Y ya está Echas un rato Te ríes Lo pasas bien Y así Día tras día Hay que encontrar La felicidad Y si lo pasamos bien aquí Pues aquí seguiremos Ya está 50 semanas Le quedan a Bellingham Es un dato que quería tener Y otro cambio Que teníamos cercano Por ejemplo El de Caicedo El de Caicedo va en 32 semanas Poco tiempo Y si no me equivoco El que más cercano estaba La Xavi Y Saimos Que le quedaban 18 Y ahora le quedan 12 semanas Vale Bueno, pues ahí vamos Ahí vamos Poco a poco Poco a poco Y Vinicius Que yo creo que empieza a apuntar Ya a los 90 de media Porque está teniendo Una progresión Vinicius Brutal Repetimos contra Leintra Que esta vez en Liga En Copa nos ha costado Hemos acabado ganando Pero nos ha costado Mira, el único cambio Que haría sería Mira, iba a sacar A Thiago Almada Voy a sacar Voy a convocar A Thiago Almada No lo voy a sacar De titular Pero sí lo voy a convocar Sí voy a convocar A Thiago Almada Porque creo que De los suplentes Es el único Que no ha jugado Y claro Es que quitar a The League Es duro Es duro Porque perdemos mucho ¡Suscríbete al canal!